Este es el tag de la bolsa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos otra vez aquí en Pat Day, canal para damas y doñitas que aman las bolsitas. Gracias. El día de hoy les tengo el tag de la bolsa. Una amiga me pidió que hiciera este tag, desde luego que se ha hecho el tag desde hace como tres años y la mayoría de las personas que tienen canales sobre bolsas pues ya hicieron este tag, entonces vamos a hacerlo solamente porque es una petición. Y bueno, ¿de qué trata el tag de la bolsa? El tag de la bolsa es acerca de qué bolsa usarías dependiendo de alguna categoría de tiempo o de tipo de vestuario que tengas. Y son siete categorías, ahorita se las voy a ir comentando y les voy a ir mostrando qué bolsa de las bolsas que yo tengo obviamente usaría para cada ocasión. Bueno, la primera categoría es casual. Para andar casual de un lado para otro, bueno, pues ya saben, comenté hace muy poquito en un video sobre la bucket bag y creo que la bucket bag es una bolsa muy casual. Puede ser un poco elegante, pero generalmente es muy casual y ya les había dicho, se ve un poco desenfadada, se ve así como, pues, cool. Entonces es lo más casual que se me ocurre, pues es una bucket bag. El segundo, la segunda categoría es bolsa para el trabajo. Y también ya les platiqué de mi bolsa de Santiago Jiménez, que es una bolsa portafolio, tiene un pequeñito charm, que obviamente ya hay un video acerca de este charm, entonces lo pueden ver, creo que fue mi primer video que subí. Y bueno, esta es una bolsa que le cabe mucho, tiene cierre, entonces puedo andar en el trabajo con ella sin llamar mucho la atención y pues me caben todas mis cosas de trabajo. La siguiente categoría es una bolsa para andar de viaje. Y yo, bueno, no les he presentado esta bolsa, pero es una bolsa muy cómoda, es una bolsa GES, totalmente sintética, entonces aguanta muchísimo, se puede mojar, tiene varios compartimentos, tiene dos con un clip y en el centro tiene un cierre. Entonces esto lo hace muy segura. Las posiciones importantes aquí en el cierre y quizá el monedero o alguna cosa que vayamos a necesitar en el viaje para sacar rápidamente puede ir aquí. Entonces esta es una bolsa, es una satchel, ya luego les haré un video sobre la satchel y bueno, esta sería mi bolsa de viaje. El siguiente punto, la siguiente categoría es una bolsa para la tarde y bueno, pues de las bolsas que ya les presenté, también creo que esta para una tarde sería ideal. En este tag no dicen bien qué tipo de tarde es, pero bueno, esta es una bolsa artesanal, muy cómoda, que pues no está muy llamativa, pero resulta muy práctica para una tarde. No le cabe mucho, pero lo suficiente para andar una tarde, quizá para ir al cine, para cenar, no sé. La siguiente categoría es la bolsa de noche. Entonces, bueno, yo no tengo una vida social muy nocturna, es decir, salgo muy poco en las noches, pero usaría esta que también ya les presenté, que es una bolsa coach, por aquí tiene su marquita aquí y su etiqueta. Entonces es una bolsa pues que sería como para un ratito en la noche o una cena, cabe donde sea. A veces de repente uno no quiere dejar su bolsa aunque vaya a un lugar elegante y pues con esta puede uno ponerla a un lado o sobre las piernas y estar muy cómodo y no es nada, pues no es nada estorbosa, le cabe pues desde luego el billet, el celular y unos kleenex y con eso para su salida nocturna. La siguiente categoría es una bolsa para todo el día y pues aquí la verdad tengo un empate, que ya les hablé un poquito de esta bolsa, que es la bolsa estilo bowling bag artesanal de la marca Borsa y pues esta sí la usaría yo para todo el día, le cabe muchísimo, incluso le puedo poner una botella de agua y un suete y con esto ando todo el día muy cómoda sin necesidad de estar preocupándome a quitar absolutamente todo. Y el empate es pues desde luego con una fashion backpack porque también las fashion backpack están pues contempladas para usarlas todo el día, les cabe muchísimo, les cabe como les digo la botella de agua y el suete que pues son elementos fundamentales para andar tranquilo por la calle y sin preocupaciones. Y ya para terminar tenemos la bolsa minimalista. Perdón, en mi caso sería esta bolsa coach que también ya les presenté, que no tiene pues ninguna cosa muy llamativa, es totalmente blanca, es una bolsa pues para llenarla, le cabe muchísimo también, pero es un tanto, pues podríamos decir minimalista, es como entiendo el término, algo que no llame mucho la atención, que no tenga detalle, que se ajuste a una salida seria, quizá para ir a un museo, no llamar la atención, en fin, esto sería como la bolsa minimalista. Y pues ese es el tag de la bolsa, muy pronto les haré un video sobre la importancia de la bolsa en la vida de la mujer, que esto pues pocas veces se habla, pero ya sabemos que es muy importante. Y pues como reflexión final, un amigo me comentaba, ¿por qué ustedes tienen esta situación de tener una bolsa y traer con ustedes las cosas que quieren y nosotros los hombres ya a duras penas y nos dejan una bolsita en la camisa? Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, les agradezco mucho por visitar mi canal y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.